Esta es la ganadora trans Lía Thomas en una competencia de 1500 metros en la liga femenina. Es ahí, es Lía Thomas llegando primera. Ahora fíjense lo que demora en llegar el segundo puesto. Mejor pongo música. Bueno, suscríbanse, pongan like. Está largo esto, ¿no? Como que si quito la música realmente se nota la diferencia, ¿no? Pero la voy a dejar, ¿no? Porque si no sería un abuso. Como esta carrera. ¡Dale, conchuda! Nada, mentira, se fui yo. Además hablan en inglés. ¡Let's go, conchuda! ¡Ahí llegó! ¡Yay! Yo, yo, YouTube. Bueno, hace muy poquito tiempo se ha dado el rechazo tremendo por parte de las demás nadadoras hacia Lía Thomas. Voy a explicar esto desde el principio. Lía Thomas es una atleta trans que ha participado en los Juegos de la NCAA aquí en Estados Unidos. Y esto está creando una grandísima controversia dentro de los Estados Unidos. Precisamente porque hay muchas becas universitarias que dependen precisamente de ganar medallas, de ganar torneos. ¿Qué es una beca universitaria? Significa que te van a pagar la universidad. Instituciones te pagan la universidad, instituciones privadas, etc. Yo conozco muchísimos jóvenes latinos que les han pagado la beca universitaria, ya sea por ser talentos a nivel intelectual, ya sea por ser talentos deportivos, etc. Pero yo los conozco. En Florida se puede conocer a muchísimos de estos que les pagan, sobre todo por tener notas altas, también por tener buen rendimiento deportivo, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú en las categorías femeninas empiezas a introducir atletas trans que van todo el tiempo a quitarle las medallas, pues obviamente las chicas van a empezar a perder. Ya ni hablar de los Juegos Olímpicos. O sea, soñar con una medalla olímpica para una chica va a ser muy complicado. ¿Puedes proporcionar una definición para la palabra mujer? ¿Puedo proporcionar una definición? No. Sí. No puedo. ¿No puedo? No, no. No. In this context, I'm not a biologita. Okay, so you believe the meaning of the word woman is so unclear and controversial that you can't give me a definition? Senator, in my work as a judge, what I do is I address disputes. If there's a dispute about a definition, people make arguments, and I look at the law, and I decide. So I'm not... The fact that you can't give me a straight answer about something as fundamental as what a woman is underscores the dangers of the kind of progressive education that we are hearing about. Just last week, an entire generation of young girls watched as our taxpayer-funded institutions permitted a biological man to compete and beat a biological woman in the NCAA swimming championships. What message do you think this sends to girls who aspire to compete and win in sports at the highest levels? Senator, I'm not sure what message that sends. If you're asking me about the legal issues related to it, those are topics that are being hotly discussed, as you say, and could come to the court. Vamos a hablar del caso específico de Lía Tomás. Esta persona se llamaba Will Tomás, pero a los 18 años se dio cuenta de que quería hacer una transición. La transición que hizo llevó un año, entre 2020 y 2021, pero con 18 años ya pasó esa, digamos, barrera, ¿no?, en la que uno está desarrollando. Y veamos que se demoró un poco más todavía en hacer la transición hormonal. La transición hormonal la hizo entre 2020 y 2021, no compitió. Eso es verdad. En ese tiempo tengo que reconocer que Lía Tomás no compite. Se queda fuera para reducir los niveles hormonales. Pero ya esto lo hemos hablado en otras ocasiones. Cuando tú cumples todo tu desarrollo como varón, tus huesos ya son más anchos, tu capacidad pulmonar es mayor. Bueno, es que esto viene por genética también. No crean que va a haber una diferencia muy grande si lo hacen desde antes. Tu capacidad de sudoración va a ser superior. Y por ahí para allá son muchas, muchas cosas en las que los hombres genéticamente somos superiores. Físicamente somos superiores a las mujeres. No hace sentido. No, por supuesto que no. La estructura de hueso es tan diferente y las personas que denuncian eso son locas. ¿Les guste o no? O sea, esto no es discutible. Esto es una realidad genética, biológica. Esto no es discutible. Me gustaría que esto quedara muy claro porque a veces te dicen, ah, porque tú eres trans... No, 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 tranquilo antes de decirme fóbico. Estos son facts, hechos, ¿ok? Estos son realidades que hay diferencia entre el tamaño de los huesos, las clavículas, por ejemplo, de los hombres. Estoy hablando en promedio. Son más anchas que las de las mujeres. Los huesos de los brazos de los hombres son más anchos y más fuertes que los de las mujeres en promedio. Nuevamente, capacidad pulmonar, sudoración. Y por ahí para allá puedo seguir largo y tendido, pero no es el objetivo de este video. El objetivo de este video es el rechazo que se le ha hecho a este atleta. El rechazo hacia este atleta viene por parte de chicas que simplemente están perdiendo sus capacidades de entrar en centros universitarios, de cumplir sus sueños, de lograr sus metas, y se están viendo frustrados. Los padres también del equipo de natación de Pennsylvania enviaron una carta a la NCAA dejando claro que esto es una amenaza directa al deporte femenino. O sea, ya ella, Lía Thomas, estoy hablando, esta atleta trans, ya había roto récord anteriormente. Pero es que ahora llegan los huevos de la NCAA y de nuevo vuelve a partir la liga, vuelve a ganar. Y las chicas ya están como que, ¿y ahora qué hacemos? Y los padres preocupados también. Porque no es lo mismo que tu hijo entre a una universidad por una beca a que tú tengas que pagar todos los gastos, todos los costos. No es igual. Las becas no son fáciles de ganar. Pero es que además, el deporte femenino está ahora mismo en un gran aprieto. Si todos los hombres que no son competitivos, porque Lía Thomas estaba fuera de top 200, si no me equivoco, del ranking de la NCAA, estaba fuera por completo, no pertenecía como hombre, no pertenecía, no estaba adentro. Y ahora mismo está top 1. Entonces te das cuenta de que sí hay diferencias entre sexos o todavía no te das cuenta. Un hombre que no puede hacer absolutamente nada compitiendo con otros hombres, viene a competir en categorías femeninas y parte de la liga. ¿Qué hay en la ley que te impide a ti algo, Camino? También sucedió lo mismo cuando se especulaba que Serena William podría vencer a un hombre fuera del top 100. Que se decía lo mismo que Serena tenía. Y la hicieron competir con un tipo que ni siquiera estaba en forma en ese momento, que estaba fuera del top 200 masculino y no pudo. Creo que fue 6-1-6-1 o 6-1-6-0 o algo así. O sea, le pasó por arriba un hombre que no estaba dentro de los rankings, ni cerca de los rankings. Entonces es muy importante que comencemos de nuevo a reconocer que sí hay diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Hay muchas diferencias biológicas y yo creo que la más linda es que la mujer es la única que puede dar vida, que puede generar vida. Creo que esa es la diferencia más importante y más bonita. Pero tengo madre, tengo hermana, tengo esposa y no sé, pero probablemente algún día tengo una hija. No quiero que se vean afectadas de esa manera si quieren cumplir algún sueño deportivo. No me gustaría porque no hay manera que pueda competir con hombres. No hay manera. No se puede. Y esto no tiene nada que ver, como digo, con todas las palabras fóbicas que ustedes quieran ponerle por ahí. No, es que aquí estamos hablando de la destrucción del deporte femenino. ¿Les guste o no? Fíjense que han tenido que crear leyes especiales porque aunque exista esa terapia de reemplazo hormonal, la testosterona nunca baja a los niveles hormonales de una mujer. Nunca la testosterona, fíjense, aunque le quiten los testículos, nunca. Aunque tomen bloqueadores, aunque hagan lo que hagan, nunca bajan. Por eso han tenido que ampliar ese rango para este tipo de atletas. Y no es justo. La testosterona es la hormona masculina. Vamos. La mujer tiene alrededor de 5 a 10% de los niveles de testosterona del hombre. Y a partir de esa testosterona, produce el estrógeno, que es mucho más importante para ella. La testosterona es la hormona reina de la masculinidad. Es así. Volumen muscular, tamaño de los huesos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Lía Thomas creció como hombre. Nos guste o no, creció como hombre. Creció y pasó su adolescencia con cantidades de testosterona en el cuerpo que le hicieron desarrollar capacidades físicas, estoy hablando, que no tienen las mujeres con las que él está compitiendo. Es lamentable, pero es así. Y sobre todo es lamentable para las demás mujeres. Yo me imagino que para ella, porque ahora Lía Thomas, para ella, claro, esto viene genial. Pero para las demás competidoras, obviamente que no. Hay una desventaja gigantesca. Y quienes no lo quieran ver, porque ya vengo haciendo videos de esto desde hace muchísimo tiempo, simplemente se quieren cargar el deporte femenino. Yo no voy a participar de eso nunca. Me parece una injusticia enorme que mujeres tengan que competir con atletas que fueron hombres hace prácticamente nada. Incluso que fueron hombres durante, ya cuando tú pasas la adolescencia, ya cuando tú cursas ese tiempo dentro de la testosterona, o sea, cuando la testosterona está dentro de ti, fuiste, ya está. Y como único, podría hacerse el intento poniéndole testosterona a las mujeres, pero ni aún así. Ni aún así las mujeres pueden obtener un hombre inyectándose testosterona y una mujer inyectándose testosterona. Lo podemos ver en el Mister Olimpia. Sigue siendo mucho más voluminoso. Sigue teniendo mucho más ventaja del hombre. Lo podemos ver en competencias de fuerza, donde también se dopan ambos hombres y mujeres. Lo podemos ver. Las diferencias están ahí y las diferencias son notables. Ustedes quieren cargarse el deporte femenino. Y las que todavía se dicen feministas, si ustedes de verdad fueran feministas, ustedes no estarían a favor de estas cosas. Porque esto no es igualdad. Esto no es igualdad, esto es injusticia realmente. Esto es injusticia y se van a cargar el deporte femenino si esto sigue progresando. Soy la mujer más fuerte de este estado. Porque cada hombre que sea un fracasado a nivel deportivo y quiera competir a más alto nivel y quiera ganar medallas y quiera ser bueno, dice, pues bueno, yo simplemente me declaro del senso puesto y listo. Ya está. Y a ganar medallas se ha dicho porque contra las mujeres sí voy a ganar. A mí particularmente, no sé a ustedes, me parece una injusticia enorme. Enorme, enorme, enorme. Y no sé dónde va a parar esto. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. Esta es la ganadora trans, Lía Thomas, en una competencia de 1500 metros en la liga femenina. Es ahí, es Lía Thomas llegando primera. Ahora fíjense lo que demora en llegar al segundo puesto. Mejor pongo música. Bueno, suscríbanse. Pongan like. Está largo esto, ¿no? Como que si quito la música realmente se nota la diferencia, ¿no? Pero la voy a dejar, ¿no? Porque si no sería un abuso. Como esta carrera. Dale, conchuda. No, mentira, se fui yo. Además, hablan en inglés. Let's go, conchuda. Ahí llegó. ¡No, no! ¡No! 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 Gracias.